Y ya es oficial, conocemos la nueva camiseta del Paris Saint Germain y Nike para la temporada 2022-2023. Y se trata de un diseño muy deportivo, en el que destaca, por supuesto, su color azul profundo como es tradicional. Vuelve la franja frontal, pero no en color rojo como es habitual. La encontraremos en color blanco con detalles en rojo. Dentro de la misma, encontraremos centrado en el pecho el escudo del club y el esboosh de Nike justo debajo. La franja frontal se ve cortada en un cajón para colocar el nuevo sponsor Qatar Airways. Y eso es todo lo destacable de la nueva camiseta del club parisino. Una camiseta deportiva y cumplidora, hasta allí. Pienso que algunos pequeños detalles pudieron haber mejorado el diseño, como la continuidad de la franja hasta el cuello e integrar de una mejor manera el sponsor principal. Y es por eso que solo puedo darle un 6 sobre 10. Pero me gustaría saber tú qué piensas, ¿lo hubieses dado más o lo hubieses dado menos? Déjame saberlo en comentarios. Lo estoy leyendo. Chau.